Atención que viene el centro, área chica sacándose balón, ahora le queda, atención, gol, 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 enredo en el área de Universidad Católica y aquí está la apertura del marcador, Sánchez el cabezazo y me parece que después es autogol, el segundo gol, orden del, pues del partido y gol, 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 la visita, el lanzamiento penal, el 2 a 0 para Coquimbo Unido, buena ejecución porque hay que convertir el gol para darle. Gracias por ver el video.